Ella es una persona que se dedica o se interesa por estas cuestiones que están en los intersticios entre lo público y lo privado, lo artesanario y lo artístico, lo profesional y lo popular. Y en esos espacios es donde encuentra estas vetas que son muy interesantes en todas sus investigaciones. Buena parte de ellas toman la forma de proyectos curatoriales y ha participado sola o acompañada en numerosos proyectos, tanto de diseñadores como puede ser Suiza Constructiva o otras como La Noche Española sobre el flamenco y las vanguardias o recientemente ha colaborado en proyectos como Los Encuentros de Pamplona que se hizo en la Reina Sofía o la que quizá está más cercana a lo que vamos a ver hoy, que es la de Campo Cerrado, Arte y Poder en la posguerra española de 1939-1953, que fue comisaria por Lola Jiménez Blanco, pero la que Patricia contribuyó con su investigación. Hoy nos viene a hablar de algo que ella ha investigado en los últimos años. Yo recuerdo hace poco, o yo la invité en otro contexto en una charla que era el común de los portales, en el que nos paseábamos por un montón de portales de Madrid viendo contribuciones tanto de artistas como de artesanos. Hoy nos va a hablar un poco de cómo se reinventó el interior en la posguerra en España y cómo en esa reinvención no solamente hubo un importante papel de las instituciones y del régimen, sino también cómo se sumaron a esta renovación del interior necesaria, tanto artistas como artesanos, como ingenieros, como empresarios. Así que os dejo con Patricia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y al MACBA. Es un placer venir aquí en el marco de esta exposición sobre la colección del MACBA. Bueno, pues voy a hablar sobre el arte de posguerra, que acabo distribuyendo la exposición y empieza justamente con un asunto con el que yo también empiezo, la conferencia que es el de la propaganda. Voy a hablar básicamente de la vivienda, pero la vivienda y el interior estuvo muy relacionado con el arte en los años de posguerra y creo que estuvo muy marcado por la propaganda que se hizo durante la guerra, una propaganda en la que hay un tema central que es el de los bombardeos. Es la primera vez en la historia, la primera vez en la que en una guerra se destruyen con ciudades enteras y con bombardeos. Realmente la guerra española fue un ensayo en ese sentido de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la propaganda de los dos bandos utilizó muchísimo. Esas imágenes de bombardeos, esas imágenes en las que se veían por primera vez los interiores de una casa, de casas burguesas, interiores de casas de clase media, la intemperie, destruidos. Se veían los cuerpos también en la calle. Hubo un cambio brutal en la relación con la idea de hogar en la gente que vivía en esas ciudades o en la gente que contemplaba a través de la propaganda a las imágenes de esas ciudades destruidas. Y al usar máximamente esa propaganda y al hacerlo con el medio cinematográfico, eso creó una serie de ideas y de planteamientos durante la guerra que tuvieron sus consecuencias en la posguerra. Se utilizaron mucho esas imágenes, por ejemplo, por parte de los nacionales, de los vencedores, para hablar de la brutalidad roja. Y se hizo mucha propaganda utilizando el modelo del auxilio social, el auxilio a niños o a gente de poblaciones abandonadas y destruidas. Y después de todo eso, y de hablar de cómo ellos iban a proporcionar una vida mejor a los ciudadanos, tuvieron que empezar realmente una política de vivienda muy importante y muy activa. Aparte de que, por supuesto, había una necesidad real de surtir de viviendas a la gente que se había quedado sin ellas. Pero yendo un poco atrás, quería empezar con estas imágenes. Uno de los grandes libros sobre el tema de la vivienda en la época moderna. Un libro de Siegfried Didion, un arquitecto que tuvo también una tienda de muebles y que fue uno de los grandes innovadores del mobiliario en los años 30. Y hizo este libro que se llama Habitar liberado. Como veis, utiliza esta imagen en la que la casa se ve casi como una cueva, como es un interior cerrado y oscuro y la gente está disfrutando del exterior, la pareja que está en una silla disfrutando de las vistas. Y con esas palabras, el montaje tipo fotográfico de la cubierta tiene esas palabras luz, aire, apertura, que es un poco el credo de los arquitectos modernos sobre la vivienda. Bueno, lo curioso es que Siegfried Didion vivía, era una persona rica, digamos, y vivía en una casa antigua, pero hizo construir varias casas modernas frente a la suya para contemplar esa arquitectura moderna. Pero sí viviendo en una casa, en un edificio histórico. Y lo que también me parece interesante, por lo que se opciona esta fotografía, es que es muy diferente a otras imágenes del ECOVICIE, por ejemplo, o de la Bauhaus, sobre arquitectura contemporánea, porque están los habitantes. La casa prácticamente ha desaparecido y lo que se ve es el uso de la casa que hacen los habitantes, contemplando el exterior, el hombre y la mujer también sentada, solazada, al sol, en la casa. Eso es una imagen, como decía, de los años 30. Y al lado está esta imagen de un interior por Urbano Lugris, un pintor gallego, que pinta a mediados de los años 40 este cuadro. Hizo bastantes interiores y es un concepto de vivienda completamente diferente y es un concepto de vivienda que para mí, sobre todo en contraposición con la otra, con la del libro de Didion, expresa muy bien la diferencia entre los dos tipos de interior que se difundieron más en las dos épocas. En la posguerra, esto es la española, pero podría decirse lo mismo o algo bastante parecido de la europea. El interior se vuelve un espacio cerrado. Aquí, por ejemplo, hay al final una vista, pero la vista es más un cuadro que una ventana. Un espacio lleno de cosas, uno de los más, digamos, del credo de la arquitectura moderna era que el interior estuviera vacío, que permitiera la libre circulación. Se me usaba casi siempre la planta abierta, ¿no? Y esto es lo contrario, es un espacio cerrado, atiborrado, ¿no? Un espacio en el que uno tropezaría todo el tiempo con objetos. Los objetos tampoco son casuales. En la posguerra se utilizó mucho, se recuperó mucho el mueble decimonónico, el mueble de los abuelos. De hecho, la revista, por ejemplo, Arte y Hogar, que es una de las revistas, digamos, burguesa más importante en los años 40, defendió o publicó mucho este tipo de imágenes de muebles isabelinos, de muebles decimonónicos, que son el mueble de los abuelos y que son muebles, decían en la revista, tranquilizadores, ¿no? Que permiten a uno pensar que no ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y los objetos son objetos que se refieren a viajes, ¿no? Así como la imagen de la izquierda, la imagen de los 30, las personas están mirando al exterior, en este, por el contrario, desde el interior se está observando ese exterior, ¿no? Son imágenes marinas, imágenes japonesas, imágenes una bola del mundo, ¿no? Imágenes que hacen referencia a otros mundos. Y, aunque no se ve en la imagen, el libro que hay a la izquierda es el Leviatán, que es el libro sobre la bestia bíblica que preludia al fin del mundo, ¿no? Entonces, creo que la idea de un interior protector como algo cerrado, que hay en la imagen de la derecha, describe muy bien lo que se quiso ver en los interiores de la posguerra. Miguel Hernández decía que quería ventanas cerradas para amortiguar el ruido de la muerte en el exterior, ¿no? Frente a ese ideal de un espacio abierto en los años falangistas más prolíficos en los años 40, que dice dos cosas a las que me va a referir en el texto, ¿no? Que es, una es, ¿no has observado que la diferencia entre dos épocas reside en las palabras al uso? Ellos decían, perdón, ellos decían, estúpido fanatismo y nosotros fe, ellos yo, nosotros nosotros. Y luego otra cita del mismo autor que dice, recordaba los nombres escritos en la puerta, los nombres de los que murieron y si cerraba los ojos veía sus caras jóvenes y escuchaba sus voces. Me interesan estas citas porque en una se hace una referencia al lenguaje y creo que es en el lenguaje en el que se intenta construir las nuevas versiones del interior y del Estado, porque todo está relacionado a un sistema que se cree totalitarista, ¿no? Y porque también el culto a los ausentes, ¿no? La presencia constante de esos ausentes, como llamaba la falange a sus muertos, ¿no? Es también una presencia que hace inquietantes los interiores. No lo he dicho, pero también en el cuadro de Urbanolo Gris, en el interior ese, otra cosa que ocurre es que hay muchísimos signos de vida, pero ninguno de ellos es humana, ¿no? Aunque todo el conjunto habla de una vida o de unas vidas que han ido reuniendo esos objetos. Entonces, la vivienda es el espacio en el que transcurre la vida cotidiana. Recibe diferentes nombres según los aspectos a los que haga referencia. Vivienda, el más genérico, se refiere a los aspectos administrativos, técnicos y constructivos. Es un término sociológico y, dicho, es el término que se utilizaba más en los años 30, ¿no? Casa se refiere a los espaciales arquitectónicos y hogar, finalmente, a los más subjetivos y simbólicos. En el periodo de entreguerra se hizo un gran esfuerzo por dignificar y modernizar la vivienda, adaptándola a las condiciones técnicas y al modo de vida contemporánea. Este esfuerzo de adaptación, dirigido por organismos públicos y por técnicos, hizo que el término de vivienda se impusiera sobre el de hogar. Lo que define al hogar, esos aspectos subjetivos y simbólicos, tiene una vida y un tiempo propios que no pueden modificarse solamente con criterios objetivos de comodidad, eficacia, iluminación o higiene. Los criterios que llevaron un arquitecto como Le Corbusier a definir la casa como máquina de habitar. Por eso, Walter Benjamin, a quien hay que volver siempre al referirse a estos asuntos porque dedicó a ellos una gran atención y supo verlos en toda su complejidad paradójica, fue el primero en anunciar cómo la modernidad, al ocuparse de los aspectos técnicos y dirigidos, dejaba a la intemperie las necesidades personales del habitante. Para Benjamin, el modelo original de vivienda es el útero, el espacio natural protector en el que uno recibe todo lo necesario y se siente instintivamente seguro. Si el útero es el modelo subjetivo de hogar, la cueva es el objetivo. Aunque no tiene las cualidades nutricias del útero, también sirve como defensa frente a los elementos exteriores, a los que solo abre un flanco. Para Benjamin, la modernidad reducía todas esas necesidades de movimientos y acciones necesarias para ejercer la vida cotidiana al modelo de habitación de hotel para los vivos y de nicho en el cementerio para los muertos. Es de sobra conocida la circunstancia de la muerte de Benjamin a raíz de la persecución a los judíos en su país, en Alemania, su intento de huida y su suicidio en la frontera española, que no consiguió atravesar. De manera que su referencia al habitar moderno fue profética, en parte al menos, porque aunque acabó sus días en diversas habitaciones de hotel, sus restos no encontraron un nicho que les diera acogida. La Segunda Guerra Mundial fue un mazazo sobre la conciencia moderna. La idea de progreso que había guiado esa conciencia tuvo que enfrentarse a la guerra como producto y lugar de aplicación de todos los avances técnicos y científicos que se habían producido desde la Ilustración. Benjamin ya era consciente de las limitaciones con las que había que proceder al tratar con el progreso, pero a pesar de que había conocido la Primera Guerra Mundial, no estaba preparado para la desolación que supuso la Segunda. ¿Cómo era el país a cuyas puertas abandonó Benjamin la vida, el país en el que se había producido el preludio y el ensayo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es decir, España? ¿Miquel? Es que no… A ver, aquí abajo… No sé cómo… Aquí está el link, pero el vídeo tiene que estar detrás, pero le doy a Skype y no… ¿Tenemos algo? No puedo salir de lado… Sí. Aparte de que me estoy dando cuenta de que no está en presentación. Está en pantalla. Ah, bueno. Vale. Gracias. 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 einer Madrid es el pueblo de la sonrisa eternamente juvenil. Ha sido necesario este crimen para para que la ciudad luminosa adquiera este gesto sufrido, esta fisonomía de arquitecturas rotas en violento catatismo de tragedia. Aquí voy a hablar de la casa tal y como se representa. Nuestra visión de la casa está conformada por la experiencia, pero una parte cada vez mayor de esa experiencia la constituye la representación de esa casa que encontramos en los medios audiovisuales. Lo fundamental en una vivienda, parecería que no hace falta decirlo, no es su aspecto como metonimia de lo que es realmente una vivienda, sino el modo de conformarla y utilizarla que tiene el habitante. Y sin embargo, los medios transmiten básicamente la apariencia. Esa representación de la casa se inició básicamente en los años 20, con el surgimiento de las revistas ilustradas con fotografías, gracias a los avances de la imprenta y la fotomecánica que abarataron sensiblemente los costes de impresión y permitieron su reproducción masiva. La experiencia mediática de la casa que tenía un ciudadano español en 1936 estaba configurada esencialmente por la experiencia propia, es decir, por los hogares que conocía. La experiencia de la clase alta que había viajado era más amplia y la de la clase media había comenzado a ensancharse, más allá de los límites personales gracias al cine y a las revistas, que transmitían una imagen de la vivienda basada en los estereotipos de Hollywood, digamos, o en las casas-palacio de la antigua aristocracia. Solo desde finales de los años 20 habían comenzado a aparecer algunas casas típicamente modernas, con tejado plano, disposición abierta, líneas limpias, muebles geométricos, muebles geométricos, pintora contemporánea y cactus, que son la planta más utilizada en el interiorismo de los años 30. Estas son varias imágenes a la izquierda, dos interiores para películas hechas por Santa María, que era un mueblista, y Luis Feducci, que era un arquitecto que tuvo gran importancia en los años 30 por su trabajo en el cine y sobre todo como arquitecto junto a Eced del edificio Capitol, un gran edificio en Madrid que era hotel, cine, teatro, restaurant, bares, un gran complejo que fue junto con el bar Chicote los dos grandes espacios que marcaron la Gran Vía madrileña. Y a la derecha se puede ver la casa de López Chicher y arriba, una casa en la que se ve el tipo de interior más moderno en esos momentos, en el que hay muebles estructurales, se pueden ver, aunque con dificultad, unos cactus en la mesa de tubo metálico y vidrio, y sin embargo los sofás son muy mullidos, algo que en el credo moderno más estricto no estaba concebido, no entraba en ese credo. Le Corbusier o los arquitectos de la Bauhaus o Breuer o los grandes diseñadores de muebles estaban haciendo ya muebles estructurales. Y abajo se puede ver un interior, arriba no se ve bien el cuadro, pero la pintura que hay es una pintura dentro del realismo mágico que tuvo mucha importancia en los años 20 en España, mientras que abajo se puede ver un interior reproducido en AC con muebles más estructurales y con un cuadro de miro. Como se puede ver por estos interiores, las imágenes de interior moderno que se difundieron más en España y que se extendieron más en España eran de este interior que ya es de una segunda etapa de la modernidad que corrige a la primera mucho más austera y más estricta y, sobre todo, que dota esa modernidad de una característica burguesa que no tenían los interiores. Por ejemplo, los edificios, si pensamos en las habitaciones de Kandinsky o de Moholy-Nagy o de Breuer en la Bauhaus, eran casi obreras, muy exquisitas artísticamente e intelectualmente, pero muy despojadas, mientras que estos interiores ya tienen un toque muy burgués. Pero, aunque de pasada, porque esos ideales de arquitectura y de interiorismo modernos de los años 20 y 30 internacionales van a llegar a España ya en los 50, pero, de todas maneras, por ejemplo, si vemos cómo está la Virgen, hay una Virgen en ese espacio, en ese salón, que me he hecho para una película, pero está ya colocado sin pedestal. O sea, estos modelos, ese modelo, por ejemplo, de colocar una imagen sin pedestal, sin que esté sobre una mesa, flotando, va a ser muy seguido en los años 40. No en vano estos autores, Santa María y Feduci en concreto, tuvieron muchísima influencia en la posguerra. Bueno, como decía, la Guerra Civil Española proporcionó un catálogo de imágenes inéditas hasta entonces, de las poblaciones en ruinas destruidas. Los hogares se veían como fragmentos de vida paradas y cortadas en seco. Los habitantes habían sido expulsados de ellas o malvivían entre sus restos y corrían por las calles en busca de refugios. Esta imagen, que está abajo, aunque con un titular diferente, está abajo en la exposición que tenéis ahora mismo en el museo, es una de las imágenes más difundidas y que sintetiza muy bien la propaganda bélica. La casa destruida y una mujer llorando y un niño en brazos y los aviones sobrevolando, a unos aviones que han bombardeado. Estas imágenes fueron usadas masivamente por la propaganda audiovisual y esa fue la otra novedad de la guerra. La primera es la realidad, cómo se destruyeron las ciudades, algunas como Madrid, que estuvo sitiada durante tres años, y luego la otra es cómo todo eso se le transmitió mediante el cine, mediante la radio también. Cómo se le transmitió y cómo se utilizaron esos dos medios técnicos para la propaganda. Abajo también hay una serie de vídeos sobre el cine anarquista porque hubo muchísimos experimentos. No solamente los de los anarquistas que intentaron una revolución, sino que también los nacionales, por ejemplo, hicieron un cine bastante diferente, o todas las experiencias de cine en el frente, o todas las experiencias de radio, y bueno, de radio básicamente también utilizadas como propaganda en el frente para llegar a los enemigos. Se hicieron muchas experiencias muy novedosas. Y hay que tener en cuenta en esto que la propaganda, en realidad, como se supo en los años 50, era muy parecida a la propaganda roja, la propaganda que se hacía en Rusia con la propaganda fascista que se hacía en Italia y en Alemania porque los tres países estaban obsesionados por una cierta modernidad y utilizaban el montaje y el fotomontaje como elementos predilectos para difundir ideas mediante las imágenes. Pero en la Guerra Civil Española fue la primera vez que la propaganda utilizó masivamente imágenes técnicas. El cine, además, tenía por primera vez héroes y víctimas reales con nombres y apellidos. Su imagen fue popularizada, si puede usar este término, por los departamentos de propaganda de ambos bandos. Este es el primer noticiario que empezaron a hacer ya en el 37 los nacionales rebeldes o como quieran llamarles, antes de que fuese el precedente del nodo. Había personas como muy importantes en el departamento de propaganda como García Viñolas o Juan de Orduña, que era actor pero también luego fue director, que habían estado en Alemania y habían aprendido, eran grandes admiradores del Leni Riefenstall y del cine alemán, también del cine de Bragaglia, por ejemplo, y de cierto cine fascista italiano. Y tenían un gran interés por el medio cinematográfico. Y esto en concreto vamos viendo los nombres Eugenio Montes, por ejemplo, que era un corresponsal periodístico y que fue uno de los poetas o de los autores preferidos para la propaganda en los años de la guerra y en la primera posguerra. Y ahora el general Yahweh, uno de los militares que participó en el alzamiento militar en Marruecos, va a dirigirse a los hispanoamericanos. Americanos, estamos haciendo una España justa, una España de caballeros y de héroes, de labradores, de artesanos y de soldados. La España de Carlos V y de Felipe II, americano, hermanos de América. Desde mi puesto le mando, os envío mi corazón y os saludo. A ver, ahora... Bueno, este es Jiménez Caballero, que fue otro... Acaba de verse un poema en el texto de ese fragmento de noticiario en el que se veía un poema de Eugenio Montes, pero realmente el gran intelectual detrás de las fuerzas nacionales era Ernesto Jiménez Caballero, que había sido también el editor y director de una de las más importantes revistas modernas o de vanguardia en los años 20, la Gaceta Literaria, y que había sido el fundador del primer cine club, aparte de participar en el primer congreso internacional nacional de cine en Suiza. Y yo digo que había sido el fundador del primer cine club en el que hubo muchas películas de vanguardia, en el que se pusieron muchas películas de vanguardia a finales de los años 20. Aquí le vemos con una silla de Broger, una silla Vasily, en un cuarto con una biblioteca empotrada, con unas gafas romboidales y con un mono. Es decir, vestido de vanguardista total. En la revista Si la conocen participaba gente como Rafael Alberti, todos los intelectuales García Lorca, Maruja Mayo, todos los intelectuales y artistas más importantes de ese momento en Madrid, Sebastián Gás, que era crítico de arte. Y a partir del 31, sin embargo, fue tomando un sesgo cada vez más de derechas. Bueno, se fue politizando los que participaban en esa publicación, los comunistas se fueron yendo, los que se fueron orientando hacia el comunismo y se quedaron los más fascistas, digamos. Finalmente, se quedó solo Jiménez Caballero, que publicó varios números de la revista El Solo. Las palabras del general Yagüe definen claramente el escenario que plantean los que dos años más tarde serían los vencedores. Su deseo de reinventar la tradición, como diría Hobshwan, devolviendo a España a la etapa gloriosa de Carlos V y Felipe II. Mientras las imágenes muestran la España real en ruinas, el lenguaje se convierte en el vehículo con el que circular por la España deseada, la del imperio. Imperio que no puede existir más que en el lenguaje, que no podía, dado el estado de ruina en el que estaba el país. De ahí que uno de los primeros pasos del departamento de propaganda del nuevo gobierno ya durante la guerra sea el cambio de lenguaje. Yagüe habla de una España de caballeros, labradores, artesanos y soldados. Comenzaban a transformarse las palabras y frente a los obreros y campesinos de los que hablaba la república aparecen aquí esos labradores y artesanos con los que se intentará levantar la nueva España. Con ellos y con lo que antes eran ciudadanos o burgueses que ahora se conciben como caballeros. Aunque la palabra obrero aparece ocasionalmente, el nuevo régimen intenta sustituirla siempre que es posible y los términos privilegiados serán los de productores y artesanos. Es uno de esos términos el de obrero que se volvió secretos como el de masas que se asociaba a los partidos de izquierda y se intentó cambiar por el de muchedumbres. Esta imagen es una imagen del, no sé si el primero o el segundo desfile de la victoria en Vértice que fue la revista más lujosa y más controlada por falangistas que era el elemento cultural más importante de las fuerzas nacionalistas de las fuerzas rebeldes digamos. Hay que tener en cuenta que los partidos de izquierda eran partidos de masas pero los partidos de derecha eran partidos muy individuales y hechos con líderes no tenían en falange no sé si había mil o dos mil o dos mil personas inscritas en el año 36 eran partidos muy minoritarios y entonces una de las cosas que tuvo que hacer el nuevo gobierno que se creó en el 37 fue empezar a crear actividades de masas y sin embargo se evitaba el término masas porque se asociaba a los rojos entonces esto es una imagen del desfile militar de la victoria como decía en Madrid con esas masas completamente ordenadas en las que aquí no se ven pero se empezaba a distinguir claramente la jerarquía que había en el nuevo régimen por una parte que llamaríamos masa hoy en día el pueblo en los extremos en el centro las fuerzas completamente ordenadas los cuadros y en una tribuna que aquí no se ve estarían Franco y los dirigentes militares el secreto en sus innumerables y paradójicas variantes fue una constante en la posguerra española especialmente en las formas de doble identidad una real y otra fantasmática que se oculta mediante el disimulo el de los perdedores de todo signo que ten en cuenta cuantas personas desde divorciados homosexuales los perdedores en general tenían que ocultar cuál era su historia real puesto que el divorcio se prohibió y se prohibió retroactivamente puesto que la homosexualidad estaba prohibida tampoco estaba permitida en los años 30 pero había mucha más permisividad digamos aunque no fuera legal y evidentemente todos aquellos que habían perdido a sus familiares porque estaban en el bando perdedor o que habían muerto o se habían exiliado tampoco podían hablar de ellos esa identidad también se crea mediante la simulación es decir el general Yahweh que veíamos aquí o los ganadores pensando realmente que se están reinventando una tradición de caballeros intachables y de herederos de un imperio que no existía en absoluto en el extremo contrario del disimulo decía podemos considerar al pueblo convertido en muchedumbre sin identidad individual desapareciendo como personas para exponerse como figurantes e incluso autómatas así denomina al público de los ceremoniales públicos Romley en Estética de los Muchedumbres un asunto sobre el que escribió un artículo en Vértice y cuatro más en el ABC de Sevilla dedicados al ministro de Educación Pedro Sáenz Rodríguez en esos artículos Romley propone desde una perspectiva que combina aristocratismo y totalitarismo la calle como escenario de las manifestaciones propagandísticas del régimen como representación en sí misma del nuevo orden una calle en la que él entre otras muchas exigencias para esos ceremoniales nuevos dice que tendría que haber coches en muy buen estado caballos bien nutridos propone marcar un límite a la delgadez macabra de los caballos tiene que haber también una grandiosa arquitectura construida especialmente para estos eventos y los ciudadanos deben ser impecables dice el vestidos con paños ingleses y desde luego con sombrero hay que recordar que sin sombrerismo era uno de los términos que se utilizaba despectivamente para hablar de los intelectuales o burgueses de izquierda en los años 30 que se habían quitado el sombrero muchos de ellos ¿no? todas a ese pueblo digamos debe desfilar como autómatas siguiendo los sonidos órdenes consignas y cánticos emitidos por altavoces coordinados entre sí mediante radio el propio Romley es consciente de que propone una representación desde la confianza en que el hábito hace al monje y en que las apariencias pueden conformar la esencia del estado iniciaremos ahora dice una España magnífica caballeresca y arrogante con ideal de belleza en cada cosa y con alegría de vivir en cada hombre ¿qué es la vida si se suprime esa bella mentira? ¿el juego banal de lo que parece artificio? España entera se convertía en un escenario esto ya no son palabras de Romley y sus habitantes en comparsas de la obra a representar el nuevo estado realmente solamente tenemos fotos de los desfiles de la victoria y algunos algunos vídeos ya montados pero por ejemplo entonces no se filmaron prácticamente interiores durante la guerra porque no había luz suficiente para filmar pero realmente esos actos muchos de ellos fueron muy vanguardistas él propone una cosa que realmente era una cosa muy moderna poner altavoces en Romley poner altavoces en las calles de manera que la gente pueda seguir los ritos de una determinada manera como autómatas dice él en esto hay un esto por ejemplo en Valencia se hizo un un ensayo que se llamó el circuito perifónico de Valdelomar de un cineasta muy vanguardista que ya lo era en los años 30 que trabajó mucho para el departamento de propaganda de los nacionales durante la guerra y en la posguerra y él proponía y llegó a crear un circuito que fuera con altavoces por todos los barrios de Valencia de manera que la ciudad entera tuviera los mismos sonidos todo el día porque el sonido claro es aquello que puede llegar más lejos uno puede cerrar los ojos y no ver lo que tiene delante pero es imposible no escuchar lo que está ocurriendo entonces él proponía ese sistema de altavoces por toda la ciudad que ordenaría absolutamente la vida de todos los habitantes por igual todos tendrían oraciones a las mismas horas canciones populares a otras consignas políticas a otras e incluso consignas comerciales o apartados comerciales en otro momento Romley era un arquitecto sevillano que había sido responsable de la sección de decoración del suplemento de ABC blanco y negro y durante la guerra fue el primero en ocuparse de esos rituales un asunto que interesaría mucho al grupo falangista capitaneado por Dioniso Ridruejo y responsable del departamento de plástica y ceremoniales no en vano el departamento artístico ya durante la guerra empezó a llamarse de plástica y ceremoniales lo que también habla del interés vanguardista de estos al menos de este grupo falangista que estaba con los nacionales hablar de plástica y no de arte y de ceremoniales y no de teatro digamos o algo parecido el principal de esos ceremoniales fue el desfile de la victoria o los desfiles porque hubo muchos para los que se sacaron las principales reliquias heroicas de la historia española otro destacado fue el traslado de los restos de José Antonio llevado a hombros por falangistas desde la cárcel de Alicante en la que fue fusilado hasta el Panteón de Reyes del Escorial en una comitiva iluminada de noche por faroles y jalonada por monumentos construidos a lo largo de toda la carretera y brazos en alto las reliquias de los héroes los estreneros de sus hazañas se convirtieron en hitos de la nueva geografía en las postales del Alcazar de Toledo se retrata también la huella de la vida cotidiana durante el sitio de la fortaleza acumulando las pertenencias de los sitiados como si fueran reliquias que mantuvieran simbólicamente a los sitiados en el lugar que ya habían abandonado lo mismo se hizo con la celda de José Antonio en la cárcel de Alicante y los hitos heroicos de la guerra se fijaron medidamente monumentos que ya imponen el modelo que se diría el Escorial por ejemplo el monumento a General Mola que podemos ver aquí en el que se sitúa el monumento en el alto de la colina es esta torre muy abstracta con planta de cruz aunque no se puede ver bien en la foto la planta sí que es de cruz porque por supuesto los símbolos religiosos pasan a tener muchísima importancia en toda la actividad artística digamos arquitectónica de los nacionales durante la guerra y en la primera posguerra y luego hay una gran escalinata bueno siempre había unos arcos de entrada el arco también cobra muchísima importancia en esta arquitectura entonces había una arquería por la que se accedía a un primer espacio en el que se ven esos cinco arcos que eran cinco arcos porque General Mola murió en un accidente aéreo junto con cuatro aviadores entonces había un monolito un poco más grande que es el de Dicobada Mola otros cuatro de los cuatro aviadores aquí en el punto en el que cayó cada uno se hizo una especie de aeroplano muy sintético y finalmente arriba estaba el monumento no puede verse bien pero siempre con un estrado más alto en el que se sitúa Franco estas fotos son del día que se inauguró este monumento no se ve bien en las fotos pero este monumento ocupa desde su inicio hasta su culminación toda una ladera de una montaña así se hicieron muchos monumentos en Quetama porque se inició allí la sublevación también en el norte de España un monumento a General Sagardía también un monumento a los aviadores italianos muertos se hicieron muchos monumentos que jalonaban digamos la geografía se adueñaban de la geografía simbólicamente porque ocupaban un espacio visible desde muchísimos puntos de vista hoy en día no es tan visible primero está destrozado y segundo está rodeado de bosques pero entonces no había bosques eran muy visibles esos monumentos simbólicamente se representa allí la idea jerárquica y totalitarista que anima al nuevo gobierno el pueblo en la parte inferior los cuadros en el centro y finalmente la jerarquía representada tanto por el monumento a Mola como por Franco y los gobernantes que intervinieron en la inauguración ese principio jerárquico es muy visible en las líneas artistas y arquitectónicas esbozadas ya durante la guerra el arte fue configurándose siguiendo esa idea clasista una pintura monumental para recordar a los héroes a los ausentes y a los nuevos jerarcas y aquí vemos un boceto de José María Ser para el Alcázar de Toledo con la Virgen ayudando a los defensores del cuartel y la otra imagen es precisamente de la sala de los caídos en el Alcázar de Toledo la imagen de la derecha se ven con las fotos de los que cayeron durante el sitio de ese Alcázar todo el Alcázar se convirtió en un monumento lleno de reliquias Sert José María Sert que se había puesto pintor que vivía en París y se había puesto enseguida al servicio no solamente de los de los sublevados españoles sino también de los del gobierno nazi hizo un proyecto también dentro de esa idea de modernidad por una parte es una cripta esto es el boceto murió en el 45 murió antes de poder realizarlo era una cripta se ven las trozos una cripta cerrada con telas digamos como si fuera una tienda de campaña que quería hacer en el centro del Alcázar con estas pinturas que recordaban en este caso a la Virgen ayudando personalmente a los sitiados a defenderse y quería también que hubiera proyecciones y grabaciones y algo de eso se llegó a hacer porque a quien haya visto en el Alcázar de Toledo en los años 60 o en esos momentos aún había grabaciones con sonidos del sitio del Alcázar esto es un a la derecha un cuadro de Pedro Purn en el que se ve como un retrato muy típico de esos ausentes esos muertos en este caso falangistas aupados por los ángeles hacia el cielo y aquí sin embargo una imagen surrealista parecida en vértice mucho más siniestra digamos de José Caballero la referencia a los héroes luchando o ausentes y la religión especialmente los ángeles será constante en la primera posguerra pero se prolongará hasta el final del franquismo esa pintura monumental en la que destacan figuras como ser para la pintura de aparato o Zuluaga para el retrato convive con un muralismo más naif para los espacios populares escuelas pequeñas iglesias hospitales y con una corriente de pintura en la que el surrealismo está muy infiltrado este es otro espacio realmente hubo una unión y una relación entre los espacios públicos y privados muy intensa en esos momentos de la guerra por supuesto y la primera posguerra pero los interiores que más impresionaron a la gente que más utilizaron en propaganda fueron los de las checas aquí está esta imagen conocida de la checa de Valmayor en Barcelona con esas que se llamaba también la checa de las pinturas psicodélicas con todos estos elementos hubo un turismo de ruinas y un turismo de guerra y la checa de Valmayor en Barcelona era uno de los puntos más visitados Tapies cuenta en sus memorias cómo le impresionó esa checa porque aquellos elementos de arte moderno que había visto en la revista AC en Dasidaya los veía de repente utilizados para hacer el mal para torturar a la gente y pintó varios cuadros en los que hay un recuerdo de esa checa de Valmayor a pesar de que el surrealismo estaba muy infiltrado en buena parte de la propaganda y en concreto de la más ligada al grupo de Falanges sobre todo a través de José Caballero que había sido amigo y colaborador de García Lorca el surrealismo fue muy criticado por ejemplo Jiménez Caballero del que hemos visto antes la imagen criticaba a los surrealistas porque decía que el surrealismo era equivalente a ser un rojo en política y además criticaba con una crítica que fue muy utilizada en la guerra de feminoides a los practicantes del arte o de la poesía surrealista las críticas fueron constantes hacia el surrealismo pero como digo sin embargo Caballero fue uno de los más importantes ilustradores de las revistas de los vencedores y sin embargo utilizó bastante el surrealismo que se permitía para elementos más intelectuales para libros para revistas para cosas que no llegaban a un gran público pero junto a esa actividad ceremonial y monumental fue la arquitectura el interés más inmediato de los nacionalistas ya antes de la guerra se había iniciado el interés por lo popular en lo que se veía una autenticidad una autenticidad española de la que carecía la modernidad así lo estudiaron las entidades asociadas a la institución libre de enseñanza que fueron las primeras en interesarse en España de una manera digamos que científica por lo popular desde otros signos se había recuperado el patrimonio histórico de las altas épocas desde el coleccionismo de fin de siglo y se había empezado a crear reconstrucciones de ese pasado a través de iniciativas turísticas y culturales como los paradores iniciativas que culminaron en las exposiciones de Barcelona y Sevilla de 1929 la guerra la guerra dio otro impulso y permitió además a los que iban a ser responsables del patrimonio y la arquitectura franquistas conocer de primera mano ese patrimonio en las campañas militares y estudiarlo para la reconstrucción ya durante la contienda se creó un departamento llamado regiones devastadas a los que luego se sumaron el Instituto Nacional de la Vivienda la Dirección General de Arquitectura la obra sindical del hogar y otros organismos responsables de la construcción de viviendas esto es una imagen de una revista de propaganda un poco posterior es ya del 49 me parece de 10 años después del final de la guerra pero aparecen esos dos modelos que se van a utilizar constantemente en la publicidad y en la propaganda la casa aristocrática tradicional antigua digamos y la casa popular en este caso una barraca valenciana bueno al acabar de la guerra la reconstrucción de los hogares de los hogares no era solo una necesidad material vital sino también altamente simbólica Eugenio Dors que fue nombrado jefe nacional de Bellas Artes en noviembre de 1938 planteó tres grandes exposiciones y una de ellas estaba dedicada a la casa precisamente esto son unas imágenes de paradores que se habían creado era una iniciativa del marqués de la Vega Inclán muy relacionado con Alfonso XIII que tuvo la idea de recuperar antiguos castillos o antiguos edificios de la aristocracia histórica y convertirlos en paradores utilizando muebles antiguos aunque confortables pero frente a eso había otro modelo también de arquitectura ligada al turismo que eran los albergues los albergues de carretera se llamaban que algunos siguen existiendo estos fueron realizados por Arniches y Martín Domínguez que eran dos arquitectos modernos que también trabajaron mucho en relación con la residencia de estudiantes hicieron la residencia de señoritas y hicieron un mobiliario moderno estos muebles estructurales digamos para esos edificios con esta entrada sobrevolada con voladizo que también es un elemento muy típico de los años 30 la arquitectura o los elementos en voladizo como este tejado aunque en realidad esté apoyado en una esquina y estos muebles estructurales que separan la estructura del asiento del elemento sobre el que uno se sienta y dando un salto en el tiempo esta imagen ya es de los 60 vemos cómo se transformaron esos esos albergues de carretera introduciendo muchos más elementos populares junto con elementos que venían de arquitectura nórdica como el recubrimiento de madera en las paredes y unos sillones confortables y modernos pero con con un elemento historicista muy importante por ejemplo aquí estas mesas labradas digamos y esto es la casa de Eugenio Dors es director general de Bellas Artes un personaje que había trabajado para la mancomunidad catalana luego se fue a Madrid a raíz de un enfado que tuvo aquí y pasó en Francia los primeros momentos de la guerra ya vino a España empezó a colaborar con los nacionales y enseguida consiguió que le nombraran director general de Bellas Artes y luego fue el fundador del Instituto de España que agrupaba todas las academias y se hizo esta casa palacio las ideas de Eugenio Dors fueron también muy utilizadas y tienen relación con la casa sobre todo por su idea esa no ausentista de la de la bien plantada que decía él tan señora y tan pueblo a la vez y eso fue una idea era una idea muy desarrollada ya en España en los años 30 pero muy influyente en las ideas sobre la casa de los años 40 crear casas que sean señoras y a la vez populares hay que tener en cuenta que también los nacionales tenían una idea revolucionaria y los falangistas querían abolir la burguesía y el capitalismo entonces querían ser caballeros pero que a la vez pudieran tratarse mucho las novelas tratan mucho de esos asuntos de cómo después de la guerra y gracias a Falange van a tener una relación estrecha y directa y una camaradería las personas de todas las clases en esta casa recupera hábitos de sociabilidad que eran también hábitos aristocráticos del siglo XVIII y del siglo XIX que son los salones hizo muchas exposiciones varias exposiciones mejor dicho en esta que era su casa y aquí se ve su estudio con algunas de sus manías digamos que son manías muy manías de esa época bueno por una parte estos elementos clasicistas estos apolos en la parte de Salón y por otra parte en este espacio más íntimo los ángeles de Elche Eugenio II recuperó el misterio de Elche en los 40 una asunción de Zabaleta que fue su pintor favorito que era un pintor que también era un pintor que había sido republicano y había trabajado con los republicanos durante la guerra como muchos de los colaboradores del primer movimiento artístico digamos franquista tenían cosas que ocultar digamos y pudieron salvarse porque les apoyaron sobre todo los Dionisos y sus compañeros del departamento de propaganda y de arte y de plástica perdón del nuevo gobierno pero eran esas personas que vivían en peligro y que tenían una vida pues también fantasmática porque tenían que ocultar su pasado ¿no? Bueno aquí también hay un un ángel de un escultor catalán y aquí un cuadro que creo que es de Rosario de Velasco una pintora que había ganado ya por una primera medalla en los años 30 y que tuvo mucho trabajo con la falange durante la guerra y en la primera posguerra e hizo muchos murales y cuadros para para iglesias ligadas a edificios de la falange junto con todos estos muebles bueno un biombo chino y estos muebles que se recuperaron en ese momento como decía románticos isabelinos ¿no? que recordaban esa vida burguesa y supuestamente tranquila del siglo XIX esto es otro modelo de casa en este caso es un edificio de Gutiérrez de Soto Gutiérrez de Soto había sido el autor de algunos de los edificios más modernos de los años 30 en Madrid siempre edificios digamos burgueses no edificios sociales ¿no? y en la posguerra se encargó de hacer el ministerio del aire que es un ministerio que es un edificio que se hizo por plantas empezó por la planta baja para acabarlo rápidamente dentro de ese eje que hizo Franco que iba digamos valle de los caídos donde estaban donde estaba y el escorial o sea las tumbas de los reyes y el valle de los caídos donde se planeaba enterrar a José Antonio y a los caídos en la guerra al pardo que es donde vivía él la ciudad universitaria dentro de la idea de que los universitarios eran los dirigentes del nuevo del nuevo estado y que la inteligencia es la que debía dirigir el nuevo estado y no los méritos aristocráticos ¿no? y finalmente el eje de Moncloa en Madrid allí estaba el ministerio del aire y el ministerio del aire era el más moderno de los departamentos militares ¿no? la guerra se había ganado buena parte en el aire y ese edificio se hizo en varias fases para poder acabarlo lo antes posible y es muy interesante verlo porque se ve un poco como es el avance de gustos que coincide con el avance bélico ¿no? la primera planta es una planta que podría estar en un edificio nazi en Berlín la segunda planta ya es recuperación del barroco del escorial ¿no? de la arquitectura clásica española y luego hay una serie de oficinas que parecen que son algo posteriores y que parecen sacadas de una película de una película de los años 30 o 40 con bronces y con galerías larguísimas llenas de de puertas hizo también este edificio está en la manzana en la que está la fundación Marc toda esa manzana pertenecía a la familia Marc que fueron unos de los grandes apoyos de los nacionales y uno de los grandes beneficiados también después y en esta casa bueno la familia Marc vivía en la parte de atrás por aquí se ve esto es parte de su de su palacio digamos y esto era una casa de viviendas aquí tuvo Gutiérrez Soto este era su estudio esta es la entrada en la que se puede ver ese recuerdo escorialense también en este caso no es el ministerio del aire que es un muy recuerda mucho al escorial pero esto también lo llevó a la arquitectura privada una arquitectura privada burguesa a pesar de todo Gutiérrez Soto es un arquitecto que ha tenido muy mala fortuna póstuma a pesar de ser uno de los mejores arquitectos de vivienda en Madrid y ha tenido muy mala fortuna póstuma entre otras cosas porque defendió siempre su participación en la guerra civil y entonces fue en los años 60 y 70 fue motivo ya era un arquitecto mayor y fue motivo de muchas burlas por esa por ese así como mucha gente de la que participó en la guerra o de la que se benefició los hijos de los vencedores digamos se fueron separando desde mediados de los 50 de esos vencedores y de oficiales ¿no? Gutiérrez Soto fue fiel siempre a sus ideas y a sus principios entonces fue muy criticado pero realmente es un arquitecto muy interesante y por cierto él en los 40 sigue defendiendo que la casa sea una máquina de habitar o sea se podría conciliar pensar eso con hacer una casa como esta pero es verdad que las casas de Gutiérrez Soto aunque tengan todos esos chapiteles que en Madrid se llenó de chapiteles esos tejadillos que venían del escorial y de arquitectura de Felipe II o esos frisos clásicos como el que aparece en lo alto de la fachada sin embargo las casas son casas muy funcionales y muy cómodas y esto es el modelo popular ya digamos para objetos se creó un servicio de artesanía ya durante la guerra y ya hemos oído a General Llego cuando hablaba de labradores y artesanos era una manera de hablar de obreros pero por otra parte en España apenas había industria y por otra parte nada más acabar la guerra civil empezó la segunda guerra mundial y tampoco había industria ni trabajo con lo cual se recurrió mucho a la artesanía o a la manufactura mejor dicho a la producción manual para hacer objetos y muebles que no existían de otra manera y se había el el hecho de que durante la guerra se hicieran estas campañas por toda España hizo que algunos arquitectos los que trabajaban en regiones devastadas se ocuparan mucho de estudiar no solamente visitar como turistas sino de estudiar esos modelos de arquitectura tradicional uno de esos arquitectos era Luis Feducci que creó trabajó en el servicio de artesanía y creó este primer mercado de artesanía en 1941 se puede ver este banco y algunos objetos que como se ve no tienen mucha relación con la vida cotidiana digamos un yugo que se aprovecha para hacer una lámpara un mortero una cuna como antigua y aquí una silla que sin embargo es una silla con algo que estaba muy de moda en los 40 que era el recubrimiento con telas Feducci su gran encargo en ese momento fue el del castillo de la Mota un castillo histórico español que fue regalado por Franco a la sección femenina esto también es consecuencia de la guerra que las mujeres de repente tuvieron a través de la sección femenina un gran poder en España porque se encargaron de la formación de mujeres sobre todo en el ámbito rural también en las ciudades y tuvieron varios centros de mandos este era el más importante el castillo de la Mota que amuebló Feducci siempre con el retrato de Franco solía haber también un retrato de José Antonio y por supuesto símbolos religiosos con muebles más o menos históricos el castillo era un espacio histórico pero a la vez con espacios los asientos son mucho más modernos muy rápidamente Feducci es un personaje básico para este momento en primer lugar porque ese trabajo en regiones devastadas y para construyendo espacios de uso patrimonial como este del castillo de la Mota le llevó a publicar una historia del mueble pero también hizo un libro de mueble sobre mueble contemporáneo en los 40 utilizando muchos modelos de mueble histórico mueble muy tímidamente moderno pero luego en el 53 hizo el primer libro de mueble moderno que se hizo en España en el que ya defiende el mueble de estructura como esta silla que aparece ya en ese libro vaya que aparece en ese libro que digo del 53 que es la silla parábola que hizo él una silla en que copia un modelo de Paul Kierholm de un arquitecto danés porque ya en ese momento a principios de los 50 empiezan los arquitectos a viajar bastante por Europa sobre todo a países nórdicos y empieza a entrar una influencia del organicismo y de la arquitectura y el mobiliario estructural modernos esto es algo que hicieron todos y que los reconocieron Barba Cosini por ejemplo de que también hay una mesa en esta exposición decía que para hacer lo que se llamaban las golfas de la pedrera las primeras las guardias de la pedrera que se convirtieron en apartamentos gracias a que se introdujo un ascensor a medios de los 50 él hizo muebles y dice que decía lo que dicen todos los arquitectos que trabajaron en esa época que como no había nada en España había que inventarse todo y él decía con mucho humor que se había inventado incluso el sillón de Sarinen o sea que había copiado un sillón de Sarinen pero decía él que se había inventado ese sillón y Feducci aparte de esos libros también tuvo mucha influencia porque era conocido por haber hecho el Hotel Capitol en los años 30 y en el 54 hizo el Hotel Hilton que fue la gran entrada del el gran signo de que se habían recuperado las relaciones con los americanos en el 53 cuando se firma un acuerdo con los americanos hasta entonces España estaba excluida de los foros internacionales pero en el 53 se formó el acuerdo y el Hotel Hilton fue prácticamente el el sello de esa firma un espacio en el centro de Madrid hecho con muchísimo lujo y bueno fueron a inaugurar Loguer y Cooper y otros actores fue el modelo de modernidad de posguerra fue un modelo muy importante y y también lo hizo lo hizo Luis Feducci bueno frente al arte corrosivo del arte de vanguardia se oponía el arte sano de las manufacturas populares que tuvieron un gran impulso en los primeros años de posguerra desde el presupuesto totalitario de que la casa debía de ser lugar de vida y trabajo como núcleo de una sociedad orgánica se crearon mercados y ferias artesanales el mercado de Madrid el de Málaga la exposición nacional de artesanía de Santander en 1939 en la que se exponían productos muchos de ellos promocionados o creados en el ámbito de la sección femenina aunque la idea de la artesanía como motor económico en áreas rurales pronto se abandonó el mercado abierto en Madrid en 1941 que incluía trabajos diseñados por arquitectos y artistas como Luis Feducci o Vaquero Turcios perdón Vaquero o Cerny dejó huella en los años posteriores siendo el germen de las primeras iniciativas en torno al diseño ya en los años 50 desde presupuestos dirigidos y asociados a la difusión de un buen gusto no muy diferentes a esos del primer franquismo digamos y que pretendían también combinar modernidad y tradición popular artesanal lo que quiero decir es que bueno aquí en esta imagen vemos uno de esos mercados de artesanía que se pueden ver modelos populares por un lado y modelos aristocráticos digamos históricos en este tapiz inspirado en un modelo de la época de los reyes católicos ¿no? hay siempre en este primer momento esa mezcla entre lo popular y lo aristocrático ambos como elementos históricos que definen la nación española pero lo que quiero decir es que el hecho de que durante muchos años se hicieran estos mercados y estas exposiciones estas actividades hizo que esa idea de dirigismo ¿no? de cómo dirigir el gusto perviviera durante muchos más años de los que duró el franquismo más duro aunque en términos casa relativo al hogar familiar se aplicó a espacios institucionales la casa sindical la casa de Dios el hogar no dejó de ser un lugar en el que bajo una apariencia protectora se detecta la sombría huella de lo siniestro y su desasosiego la casa alegre y soleada brilla por su ausencia en la literatura y se confunde con la muerte que en la guerra había llegado a sus habitantes un poema de cernuda dice hasta el refugio último el aire inviolado de donde aves maléficas precipitaron muerte sobre la grey culpable hacinada indefensa bueno y Vicente Alexander también habla de vacíos fantasmas de habitaciones muertas hay muchísimas referencias a la muerte y el dolor en ese momento esto es un portal muy cerca de la casa de Gutiérrez de Soto que acabo de mostrar y se ve como ese modelo también perdura ha perdurado prácticamente hasta la actualidad a través de los portales ese modelo popular digamos es una casa burguesa en una de las zonas más ricas de Madrid y sin embargo hay este banco muy parecido al del mercado de 1941 aunque con un detalle muy característico bueno por supuesto una gran placa religiosa los cristales también están labrados aunque no se ve aquí con diferentes dibujos plantas las plantas también forman parte de ese hogar alegre y soleado que defendían los farangistas pero este elemento que define ya lo que va a ser el interés en los 50 por el mueble estructural que es un elemento de honradez constructiva porque permite ver cómo está construido el mueble normalmente en los muebles antiguos se ocultaban las piezas las juntas para que el mueble formara una entidad compacta mientras que una característica moderna típica es hacer visible la estructura y hacer visible el proceso constructivo el interés por la artesanía duraría muchísimo tiempo esto es incluso un barco que se flotó a finales de los 50 que viajó por países árabes y por diferentes sitios llevando desde camiones Pegaso el Pegaso y el Talgo fueron los grandes orgullos de la industria española en la época de la autarquía digamos hasta aquí siempre esos modelos de por una parte aquí unos tapices como reposteros también históricos aristocráticos y elementos populares y prácticamente eso ha seguido hasta la actualidad y sigue si uno va a ciertas localidades turísticas sigue habiendo todo ese tipo de elementos artesanales que tuvieron una salida no por supuesto para la vida cotidiana como planteaban al principio los jerarcas franquistas sino más bien para el turismo veamos veamos ahora algunas iniciativas de posguerra para crear esa casa alegre y soleada que defendían a Rese por ejemplo o el propio Franco habla siempre de ese ideal que hemos visto hemos empezado la charla con ese libro de Sifri y Gideon ese ideal de casa alegre y soleada era también el ideal de la modernidad entonces si se hubieran usado modelos barrocos o clasicistas para edificios oficiales para la vivienda se planteó inicialmente como modelo español digamos utilizar el modelo popular modelos populares que poco a poco van retrocediendo ante los modernos pero que dejan huella hasta finales de los 60 y se convierten en habituales en la decoración posterior hasta la actualidad en los 60 el desarrollo de la sociedad de consumo y de la producción industrial ve triunfar esos modelos estructurales pero también la reacción frente a ellos el interior vuelve a ser visto como defensa frente a un exterior agresivo y recupera el prototipo de vivienda enunciado por Walter Benjamin el regazo o la cueva adaptándolo a la sociedad de la afluencia en una exaltación vanguardista que sufrirá la crítica feroz de la vanguardia política me estoy adelantando a lo que va a ser el final de esta charla el dilema entre vanguardia artística y vanguardia política con el pueblo en medio como desdibujado fantasma al que ambos vanguardias deseaban salvar a toda costa envuelve todo el periodo de reivindicación moderna florecido en España desde finales de los años 40 hasta finales de los 60 favorecidos desde instancias oficiales en la era del desarrollismo plantea un deseo imposible de cumplir o se es vanguardia o se es popular o se es vanguardia o se es oficial de un otro signo de manera que cuando la vanguardia artística se desinfla en parte gracias al éxito la vanguardia política se exalta y ataca esa vanguardia artística o estética me estoy refiriendo ya a finales de los 60 cuando empiezan esas críticas al formalismo digamos y a la vanguardia artística y arquitectónica y cuando la propia existencia de una intención experimental empieza a ser vista como sospechosa y contraria a los intereses del pueblo nunca tanto como ahora y aquí hace falta diseñar contra el gusto del público para que sea precisamente a favor del público había escrito Oriol Buigas en 1961 en 1966 comenzó a publicarse la revista Hogares Modernos con Manuel Vázquez Montalbán como jefe de redacción con el seudónimo de Jack el decorador publicó una serie de artículos que daban voz al pueblo la revista era el testimonio de que el diseño contemporáneo era ya popular con una popularidad no ligada ya a la artesanía preindustrial sino a la cultura urbana de la sociedad de masas Montalbán definió sus escritos firmados como Jack el decorador en esa revista como mensajes de náufragos y supo con ellos denunciar como ni el gusto degradado del público ni el de los especialistas empeñados en modelar desde las alturas a ese público era capaz de construir hogares espacios de intimidad que expresaran y liberaran al habitante bueno voy a pasar he llegado con eso casi al final pero ahora voy a pasar imágenes para contar esto que he resumido en muy breves líneas a ver Falange sí que se ocupó de hacer estudios de la vivienda no solamente de la vivienda destruida que fue la primera necesidad en la guerra reconstruir las viviendas destruidas sino también de la infravivienda se calcula Carlos Ambricio dice que por ejemplo en Madrid al acabar la guerra un 70% de la población vivía en chabolas o entre las ruinas la gente había aprovechado las ruinas para construirse espacios en los que poder vivir en los túneles que se hicieron en la casa de campo que fue escenario de la guerra frente de batalla digamos del 37 al 39 estaba viviendo gente en esos túneles esto es un caso en Almería en el que la gente vivía en estas cuevas y es verdad que los estudiosos de Falange se ocuparon no solamente de estudiar los espacios en los que la gente vivía sino también a esas personas aquí se ve como dicen estos niños son un poco sociables debido a que el lugar en que está enclavado la puerta la cueva perdón de la que se ve la puerta es paso obligado de bastantes personas esta imagen de la derecha son las casas que se construyó Fernández del Amo para que fueran a vivir las personas que vivían en esas cuevas aunque a pesar de eso las cuevas han seguido siendo vivienda habitual en muchas zonas en Granada en Almería en Castilla-La Mancha hasta época muy reciente estas viviendas siguen un modelo moderno digamos bastante escultural con tejado plano que es una característica moderna pero también es una característica del sur de España en el que prácticamente no llueve y aunque no se puede ver bien son pequeños pabellones con patios individuales para cada familia y estas chimeneas son las chimeneas de la cocina de la casa que está en el patio por tanto en el caso de esa esa colonia digamos de Fernández del Amo sigue un modelo más o menos moderno y más o menos árabe pero entre las muchas casas que se reconstruyeron con las nuevas poblaciones que se construyeron en ese momento lo que más abundaba al principio era este modelo muy inspirado en una arquitectura vagamente popular porque en realidad no puede identificarse con la arquitectura de ningún sitio y con ese modelo se ha seguido construyendo hasta muy recientemente pero tuvo mucho éxito en el momento de la expansión turística en hoteles o en restaurantes con este tipo de edificaciones y dentro con elementos de mobiliario moderno como esta lámpara completina de hierro y médula este es uno de los modelos que se veía ideales para los nuevos pueblos es de Víctor Dors el hijo de Eugenio II que tuvo que era arquitecto y participó ya en la guerra tuvo responsabilidades arquitectónicas y crea digamos el pueblo ideal de la falange situada en el centro del cuadro aunque no en el centro del pueblo digamos la casa de falange lugar de reunión es un modelo típicamente fascista aunque la arquitectura sea tradicional que la arquitectura fascista italiana era bastante más moderna luego está la iglesia por supuesto y luego el ayuntamiento y ya las viviendas pero había otro modelo que era un modelo más inspirado precisamente en el fascismo este es un un proyecto de Alejandro de la Sota uno de esos grandes arquitectos que surge también en la posguerra española para Béjar y es un proyecto en el que las casas parecen mirar al frente casi alineadas como si estuvieran formando filas de un ejército y al frente estaría el el ayuntamiento a los falangistas se les acusó de paganos o de no creyentes y efectivamente en algunos de esos modelos la iglesia no tiene tanta importancia ese modelo popular se iba a extender en la posguerra a través de los pueblos de colonización que son pueblos que se hicieron en zonas que querían de secano que querían reconvertirse en regadíos entonces se llevó a poblaciones enteras a esos pueblos Fernández Fernández del Amo fue responsable del departamento de arquitectura de colonización y construyó algunos de esos pueblos en los que se ven como bueno se introducía en medio de la nada en medio del campo unos pueblos nuevos en los que el arte contemporáneo digamos tenía esto es un mural de Montpó en Villalba de Calatrava en un pueblo de Ciudad Real aquí se ven también las vidrieras se fue introduciendo el arte contemporáneo a través de esos pueblos en el campo español Fernández del Amo es un personaje central porque bueno era muy católico hizo la guerra una de las primeras personas que entró en Madrid después de la guerra pero muy pronto se cansó de lo que él llamaba los ritornelos y la fanfarria imperial y se dio cuenta de que detrás de eso no había ninguna verdad ni se podía construir una España mejor digamos y en el 47 que también es una fecha clave porque hay que tener en cuenta que el franquismo primero habla claramente de totalitarismo es decir de un estado que 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 domine a los individuos y rija su vida desde la desde la intimidad hasta 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 el gobierno de lo público digamos ¿no? a medida que se ve que los alemanes van pueden perder la guerra y desaparece Serrano Suñer del gobierno que era el más el más pro nazi de los del gobierno que también era el personaje más culto del primer gobierno de Franco empiezan a hablar de los americanos y empiezan a decir que cuando decían totalitarismo no querían decir exactamente eso y tal y al acabar la guerra también se dan cuenta de que van a empezar los judíos de Nuremberg los judíos perdón los judicios de Nuremberg y que el problema empieza a dejar de ser los nazis que ya han desaparecido digamos y empiezan a ser el comunismo con lo cual buena parte de esa inteligencia podemos llamarla franquista pensó que iba a haber que España iba a volver a integrarse iba a volver a ser admitida en en el seno europeo en el seno de las Naciones Unidas y podría llegar a cabo una relación normal con otros países pero en el 47 se denegó la participación española la entrada española el reingreso español en las Naciones Unidas y eso fue un un chasco y además también se se creó el plan marzo también España fue excluida aunque los americanos ayudaron mucho a España por otro lado y se empezó a crear el germen del mercado común europeo y también España fue excluida con lo cual un grupo de gente entre los que estaba Fernández del Amo pensaron que tenían que cambiar España desde dentro sin esperar que el cambio se produjera por influencias exteriores hubo una revista que fue Alférez en la que colaboró Fernández del Amo que tuvo muchísima importancia para expresar ese descontento frente a esa fanfarra imperial oficial del oficial digamos y en defensa además por una parte de que el arte se integre en la arquitectura con fines sociales y por otra parte para hacer más bella la vida pero también más religiosa porque pensaban que el único arte católico contemporáneo posible era el arte abstracto entonces introdujeron muchos elementos de arte abstracto en sus pueblos de colonización Fernández del Amo también tuvo mucha influencia además porque a partir de 1953 fue nombrado director del Museo de Arte Moderno este es ese pueblo Villalobo de Calatrava en el que se ve como ese núcleo estos pueblos están muy inspirados en modelos italianos y también en modelos israelíes que eran modelos israelíes porque en Israel es donde mejor se había dominado digamos el cultivo en el secano y se ve como el corazón es la iglesia muy destacada en los laterales edificios públicos alcaldía y otros edificios y finalmente desperdigados de una manera ya orgánica las viviendas de los colonos esto es una imagen del poblado de colonización más famoso el de Megaviana también de Fernández del Amo que fue premiado en un concurso de arquitectura internacional y esta es una pequeña imagen del Museo de Arte Contemporáneo que dirigió Fernández del Amo para el que creó este tipo de montaje en el que los cuadros y las obras cuelgan casi ingrávidos con elementos estructurales muy finos que sostienen esos paneles si los programas de colonización fue una vida de extensión y modernización de lo popular digamos de los motivos populares en la arquitectura española otra vía fundamental fueron las trienales de Milán la trienal existía desde los años bueno no sé si desde 1900 pero en los años 40 también Italia había perdido la segunda guerra mundial y por tanto en Italia había una cierta más apertura hacia España y la trienal estuvo en manos de Gio Ponti que era director de la revista más influyente en los años 50 que era Domus ya había tenido otra revista lo estile en los años 30 y gracias a sus revistas tuvo una enorme influencia en el diseño de esos años tomó la trienal digamos como asesor o cerebro en los años 40 que aún era una trienal de artes decorativas se llamaba la trienal la participación de España en las trienales va a ser fundamental porque va a ser cuando se va a descubrir que existe el concepto de diseño industrial y que el concepto de artes decorativas ya no es operativo va a dejar de ser operativo en el futuro esto es un fragmento del espacio de la primera trienal en la que España participó que fue en el 51 la hizo Coderc con Santos Torroella como asesor digamos y vemos el modelo que sigue que es un modelo que vamos a seguir viendo en la decoración prácticamente hasta la actualidad muebles más o menos modernos aunque hechos a mano son muebles de madera hechos por evanistas pintura contemporánea Miró Ferrant cerámicas de Llorence Artigas y objetos populares aunque no se vea muy bien objetos religiosos históricos y cerámicas y y vidrio y vidrio y bueno también se veía un tejido popular bueno España no estaba saliendo había participado en la Bienal de 1939 cuando en la Italia fascista y no había salido no era admitida en certamenes internacionales en la Trienal sí que fue admitido y fue muy importante porque el pabellón de Coder recibió un gran premio digo un gran premio porque se suele decir que recibió el gran premio pero la verdad es que había solamente para arquitectura había cinco o seis no recuerdo exactamente cuántos grandes premios y luego para otros para los artes decorativas había otros para escultura otros para había muchos grandes premios pero el hecho de que este pabellón recibiera un gran premio empezó a hacer ver a las autoridades españolas que había unas posibilidades propagandísticas digamos a través de esos pabellones que podían ser muy interesantes propagandísticas porque se podía difundir una idea de España porque se podía utilizar esa idea y esa imagen de España para el turismo que empezaba a crecer y porque podían utilizarse esos éxitos dentro de España como motivo de orgullo digamos y también de propaganda la segunda tira es la del 54 los responsables fueron Molezún y Amadeo Gavino y un molezún arquitecto otro molezún pintor y Amadeo Gavino escultor y hicieron un pabellón que volvió a recibir un gran premio este fragmento en este caso es de esculturas de Chillida que expuso allí también fue su primera su primer gran éxito internacional también ganó el gran premio de escultura Chillida y también ganó un gran premio el pabellón que habían hecho los Molezún y Gavino Molezún el arquitecto había tenido una beca en Italia ese Gavino y el otro Molezún su primo fueron a verle Italia y con ello y recorrieron los países nórdicos entonces fruto de sus ideas sobre lo que habían visto en esos países fueron fue este pabellón y algunas de las exposiciones que hicieron que fueron de las más interesantes que se hicieron como montaje que se hicieron en esos momentos además Molezún hizo un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo porque cuando nombraron a Fernández de Lamo director del Museo de Contemporáneo en 1953 no había museo el tal museo eran unas salas en la Biblioteca Nacional y Fernández de Lamo intentó inmediatamente hacer un museo convocó un concurso lo ganó Molezún pero nunca llegó a construirse hasta ya los años 70 y esta es la tercera trienal en la que participó de España en los 50 esta es del 57 también tuvo una gran importancia digamos bueno pongo las tres imágenes juntas en esta como vemos ya hay más diseño contemporáneo son sillas de Fisac y de Milá creo estos tapices son de Jesús de la Sota un artista que colaboró con su hermano el arquitecto Alejandro de la Sota haciendo los muebles por ejemplo del gobierno civil en Tarragona y los muebles en otros espacios de su hermano y que además era un gran artista y aquí hizo estos tapices estas sillas son de Fisac como decía que también se inspira en modelos en modelos nórdicos en modelos nórdicos bastante exactos digamos que sigue la idea muy de cerca de algunos modelos de sillas danesas y vemos como se ha reciclado digamos esa idea de estructura que ahora siempre está esa idea de separar muy claramente el elemento de asiento el elemento que está en contacto con el cuerpo que sujeta el cuerpo del elemento estructural que sostiene la silla y además Fisac investigó bastante pues por ejemplo sus sillas eran muy bajitas porque decía que era eso ayudaba que las sillas fueran bajas ayudaba a activar la circulación y Fisac tuvo muchísima importancia en este momento pero vemos que junto a estos muebles más contemporáneos aparecen los porrones de vidrio unas cerámicas también algo contemporáneas pero evidentemente no es una obra seriada y estos esta especie de puffs de esparto entonces este problema ya se enfrentó en la trienal del 31 lo que hizo Koderck aún era una trienal de artes decorativas y no se había planteado el asunto del diseño industrial aunque los primeros libros sobre diseño se escribieron justamente en la guerra el de Herbert Reed o el de Siegfried Gideon que emigró a se exilió mejor dicho a Estados Unidos y escribió un gran libro sobre el tema del diseño desde un punto de vista no solamente técnico sino también sociológico entonces había un cierto interés sobre el asunto pero aún era un asunto muy minoritario entonces en la trienal del 54 en la que hicieron Molezún y Gavino ya sí que empezó a plantearse que la trienal dejara de ser de artes decorativas y pasara a ser de diseño industrial era una gran diferencia porque en artes decorativas entraba toda la artesanía o las manufacturas como esta del esparto que es manufactura entonces en ese sentido por eso la llevaban aquí porque era se podía considerar algo industrial pero es manufactura digamos es pequeña tirada y es una manufactura que se hace exactamente igual aunque estos modelos son unos modelos modernizados pero el esparto se hace exactamente igual que se hacía en el neolítico o el vidrio ¿no? entonces que había ocurrido que en la trienal del 54 Ponti habló con Molezún y con Gavino y les dijo que tenían que llevar productos industriales en esa trienal se presentó pues el cubo de plástico de Pirelli por ejemplo de Joe Ponti o elementos también en plástico de Max Bill el otro gran publicista digamos del diseño en los años 50 la persona más influyente junto con Gio Ponti Max Bill había estudiado en la Bauhaus y había creado en el 51 la escuela de una especie de sucesora de la Bauhaus ¿no? entonces era trabajó mucho en exposiciones hizo mucho diseño gráfico y diseño industrial aparte de ser artista y tenía una enorme influencia ¿no? entonces frente a esos productos España solamente podía llevar pues llevaron también sartenes de hierro llevaron una serie de objetos latinales 54 que los llevaban como si fueran industriales porque les habían pedido objetos industriales pero evidentemente eran manufacturas que no podían considerarse diseño industrial es decir que no eran productos diseñados previamente producidos en serie y distribuidos para una sociedad de masas ¿no? y y entonces ¿qué llevaron finalmente? pues el Talgo y el Pegaso que también consiguieron también había un gran premio para medios de transporte y también consiguieron grandes premios el Talgo fue realmente la gran creación industrial de los 50 y el Pegaso y ya el coche de Seat a finales de la década entonces estas estas tres trienales fueron importantísimas porque iniciaron el debate sobre el diseño industrial sobre la necesidad de potenciar el diseño industrial esto es algo que Girón de Velasco por ejemplo ministro farangista del no sé si de trabajo o de industria insistía siempre que había que iniciarse en la producción que consiguiera llegar a territorios internacionales había un gran interés por el asunto y y se creó un debate importante a través de la revista arquitectura sobre todo con Carlos de Miguel como su principal animador Oriol Boigas como también publicista de la arquitectura y el interiorismo moderno en Barcelona en Barcelona y en Madrid porque trabajó también en muchas iniciativas del ministerio en Madrid y introdujeron el debate sobre la necesidad de crear un diseño industrial de implicar a las empresas y de hecho estos muebles algunos de estos muebles estaban ya creados con empresas pero FISAC era del Opus aunque luego salió abruptamente de él y entonces tenía muchísimos encargos que le permitían construir estas sillas para sus encargos los arquitectos fueron haciendo esto es una época digamos de prototipos o de ensayos o de experimentos los arquitectos o algunos diseñadores los pocos diseñadores que había hacen elementos que en realidad son prototipos que intentan que sean industriales pero en realidad la producción es es individual y es para pues si hacen el centro de estudios ideográficos hacen falta 500 sillas pues se construyen 500 sillas que permiten que una empresa trabaje en la producción pero no es una producción industrial destinada a un público anónimo y masivo sino que es una producción industrial una producción semi-industrial destinada a un edificio concreto bueno algunas huellas del prestigio digamos o del interés esa continuidad del interés por lo popular esto es la revista me parece que arquitectura con ejemplos de objetos de diseño claramente moderno ya organicista materiales cálidos como la madera línea curva orgánica cristal y se ponen en relación con una zapatilla supuestamente inspirada en el cazado popular y la imagen de una señora de pueblo en su casa igual que hemos visto que Fernández de Lamo introdujo una modernización en el concepto de arquitectura popular creada realmente para gente que vivía en pueblos y que trabajaba en el campo hay un núcleo muy importante que yo creo que no se ha subrayado suficientemente la importancia de este núcleo que es el de Córdoba en las historias del diseño en Córdoba estaba un arquitecto Fernández de la Hoz que tenía contacto con Estados Unidos a partir del 53 hubo mucho contacto porque cada año viajaban a Estados Unidos como parte de los acuerdos decenas de arquitectos ingenieros científicos que iban a formarse a Estados Unidos muchos arquitectos conocieron bueno además vino Noitra uno de los grandes arquitectos modernos americanos de origen austriaco vino a España para crear las bases para construir las bases americanas en España con lo cual hubo un contacto bastante fluido con la arquitectura moderna en Estados Unidos y al mismo tiempo se viajaba mucho a los países nórdicos con lo cual también había mucho contacto con los países nórdicos pero lo que no era tan habitual es lo que ocurre por ejemplo en estos muebles que son para una escuela de capacitación profesional en Córdoba que vemos estas sillas que se parecen un poco al modelo que hizo Kisler para Kisler que es una figura muy influyente en la arquitectura y el diseño de los años 40 sobre todo a través de las exposiciones surrealistas que hizo y de su interiorismo para la galería de Peggy W en Haimen, Nueva York no sé fijaros en qué sillas estaban utilizando los estudiantes de una escuela de capacitación industrial en Córdoba en el año 53 y a la vez también hizo un grupo de viviendas modernas que fueron el modelo para las viviendas urbanas modernas que se popularizó a partir de ese momento a partir del año 53 ese año muy importante en el que se firma el acuerdo con la Santa Sede y el acuerdo con Estados Unidos estos son estos modelos unos modelos de cama y y mesilla muy baratos hechos con un trozo de hierro curvado y un trozo de madera para esas casas baratas que que hizo también en Montilla pero además la importancia de este núcleo es porque también llamado por Fernández de la OZ fue Oteiza el escultor Oteiza a Córdoba Oteiza había vivido en Argentina y volvió a España sin tener mucho trabajo y fue allí esto es la cámara de comercio de Córdoba también de mediados de los 50 con esta mesa el plan de Fernández de la OZ era esto son las oficinas digamos las oficinas de atención al público entonces el plan de Fernández de la OZ era cerrar esta puerta cerrar este espacio que hubiera una ventanilla como suele haber en los organismos administrativos que atendiera a la gente y Oteiza este es uno de los grandes ejemplos de cómo una escultura modifica absolutamente un edificio o al menos el uso o la visión que tenemos los 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 usuarios del edificio ¿no? él le propuso que dejar abierto esto de manera que las oficinas fueran transparentes la idea de transparencia es muy importante en la arquitectura y el interiorismo de ese momento como idea estética y como idea moral también ¿no? sin embargo construyó esta especie de mesa que es la recepción en vez de una ventanilla para recibir a los usuarios pues puso esta mesa con muy característica también de ese momento no es una mesa estructural que es lo más típico de los 50 pero que sí que es una mesa orgánica que viene mucho más del mueble surrealista y de las digamos de las instalaciones de escultores y artistas surrealistas que del mueble moderno escultórico que del mueble moderno estructural perdón este es muy escultórico como se ve es una mesa muy grande mide varios metros y sin embargo prácticamente ingravida al tener solamente una pata a su vez coloco esta escultura que también es de Oteiza aunque se vea muy mal que es como una figura abrazando a otra y que crea un movimiento en espiral ayudado por esta especie de paraboloide que es como un nicho que tiene detrás aunque no alberga la escultura se queda afuera y crea un movimiento que se continúa con la escalera que sube para arriba de manera que convierte un espacio que era un espacio funcional orgánico porque Fernández de la Hoz también era un arquitecto digamos estamos interesados por el tema de las curvas los materiales también es muy típico de estos años el ladrillo por ejemplo corrido en vez de entrecruzado como antes combinado con piedra en el suelo y con madera muchos recubrimientos es muy típico de estos años pero él convierte ese espacio que digamos que eran espacios ortogonales yuxtapuestos en un espacio dinámico bueno en un espacio por decirlo de alguna manera dinámico y vaciado que es una idea que es la idea básica de su escultura como vaciar la escultura de manera que tenga tanta importancia constituya tanto la escultura el vacío como la masa me parece que la cámara de comercio es del año 52 o algo así y esto es una farmacia en Madrid una farmacia cotet en la que también intervino Oteiza Oteiza es el autor de esta mesa que es una mesa también organizista es una especie de gigantesco hueso esta farmacia esta farmacia forma parte de una serie de interiores comerciales de de clara de clara progenia digamos surrealista que fueron muy importantes en ese momento en el 53 bueno aquí vemos también una mano trabajaron diferentes artistas y escultores una gigante escamano que sujeta este tejadillo un interior muy surrealista en esta especie de cuadros estaban las gafas es del mismo año que 53 que el congreso de arte abstracto que se celebró en Santander en el 53 auspiciado también por Fernández de Lamo y y que se considera como el momento en el que se oficializa la la necesidad de que el arte contemporáneo sea un arte abstracto un arte abstracto que como sabemos como se puede ver en alguna de las obras de esta exposición también fue primero una abstracción que era más bien estilización de la realidad ¿no? simplificación de los regalos de la realidad que poco a poco se hizo más verdaderamente abstracto abstracto geométrico como es el caso de la portada de este catálogo o un abstracto organicista curvilíneo una última bueno penúltima vista de lo que dice esto es un portal de Madrid con una con un mural de Oteiza en la fachada no solamente murales de Oteiza sino que también lo eso le influyó en esta jardinera para plantas y minerales suelo también muy típico de la época con fragmentos de mármol que no son regulares sino que son asimétricos o los manillones de la puerta realmente Oteiza se ocupó muchísimo del diseño veremos más tarde también que tuvo mucha influencia en una gran empresa de muebles que fue unos 50 esto es otra exposición que pongo para subrayar que el surrealismo se ha considerado aunque se ha considerado siempre que es el precedente del informalismo que es el arte franquista digamos el arte de época franquista por excelencia yo creo que el surrealismo tuvo mucha más importancia y mucha más continuidad de la que se le ha concedido habitualmente porque el surrealismo estuvo muy mal visto primero por cierto franquismo muy conservador y luego por cierto comunismo también muy conservador estéticamente y entonces muchos de los que habían sido surrealistas incluso renegaron de ese de su trabajo surrealista porque lo habían hecho para los franquistas como es el caso de José Caballero que hizo miles de cosas y sin embargo si uno lee sus biografías parece que que pasaba por allí que no tuvo nada que ver por cierto José Caballero sufrió duramente la represión porque tuvo que ocuparse de toda su familia porque fueron asesinados o expulsados de España algunos de los de sus de sus parientes pero colaboró con el franquismo como le pasó a mucha gente mucha gente colaboró muchos artistas colaboraron con el franquismo sin ser en absoluto franquistas por su trayectoria anterior algunos se convirtieron al franquismo o al falangismo o al se hicieron católicos o cosas de esas pero pero hubo muchos digamos colaboradores estéticos modernos que no estaban de acuerdo con las ideas políticas para las que trabajaron y ocurrió lo mismo también estoy liando perdonad pero ocurrió lo mismo después con el comunismo por llamar de alguna manera por generalizar el término de las de los grupos políticos que se opusieron a Franco ya desde mediados de los 50 que también renegaban del comunismo porque por ejemplo si se le si conocen los libros de Mariano Bozal los libros de los 70 no los actuales es muy crítico con el surrealismo porque considera que es inoperante políticamente entonces también para los comunistas el surrealismo estuvo muy mal visto aparte que había una gran figura que era Dalí que era mal visto también por casi todos con lo cual se ha ocultado mucho ese poso surrealista que existe en la arquitectura en el diseño y desde luego en el arte de esos momentos y esto es una exposición que hizo Antonio Saura que en ese momento consideraba que solamente él y el grupo de Agualset en Barcelona sabían en España lo que era surrealismo cosa que era mentira porque en España por ejemplo estaba Tomás Serral y en Zaragoza que sabía perfectamente lo que era surrealismo y que daban núcleos de surrealismo en Málaga en Sevilla en muchos otros sitios pero hizo esta exposición que él consideró que era el inicio del surrealismo en España es una exposición que se llama Arte Fantástico que la hizo en una librería en ese momento muchas de las galerías eran librerías o tiendas de decoración y aunque no se vea muy bien este es el boceto que hizo con estos objetos en la exposición había además una grabación que decía el niño es un cadáver y se está muriendo o algo así había también este maniquí con moscas y bichos por encima estas formas era también un interior bastante especial es un modelo de interior con el que se construyeron muchos edificios comerciales que han desaparecido prácticamente todos este es uno de ellos este es un es aburto el arquitecto y es una de las tiendas que es de esas tiendas de decoración que tuvo mucha relación con el diseño y con el arte en los años 50 es Gastón y Daniela a raíz de la participación en las tiendas también una consecuencia muy importante fue que se creó el SEDI el Instituto del Diseño en Barcelona promovido por Guigas y el SEDI en Madrid uno se llamaba Instituto del Diseño Industrial de Barcelona y el de Madrid se llamaba Sociedad Española de Diseño Industrial el de Madrid promovido por Feducci de nuevo y por Carlos de Miguel un arquitecto muy influyente y por otros arquitectos que trabajaban en diseño y incorporaron modelos que venían de Italia de Milán sobre todo como el Compasso de Oro un concurso que se premiaba concursos en los que participaban empresas y se premiaba a las empresas por su producción industrial entonces en España también empezó a crearse un pequeño sistema de concurso de una manera también muy artesanal como los objetos entre amigos convenciendo a empresarios a pequeñas empresas para que crearan concursos entonces Gastón y Daniela que era una tienda de telas originada en Bilba pero que entonces ya en los 50 tenían sede en Barcelona en Sevilla en Pamplona en otros en Madrid en muchos lugares hicieron este edificio de aburto y estos interiores el director artístico digamos de Gastón y Daniela era Billy Bacconig que bueno era un gran viajero había estado con la división azul en Rusia y conocía bien Rusia conocía también los países muchos países del este y por otra parte conocía también bien el arte contemporáneo porque había tenido una galería en Bilbao que era la galería estilo y entonces hace estos interiores con una estética que yo llamaría camp que es un estilo por cierto que estuvo bastante de moda también en los 40 y en los 50 muchas veces asociados al teatro y a la pervivencia en el teatro se refugiaron muchos artistas homosexuales que por tanto estaban mal vistos no estaban muy bien vistos no les interesaba mucho circular por el mundo del arte que es más abierto y en que el artista se expone más y tiene más relación con el cliente y trabajaron mucho en teatro gente como Víctor Cortezo como el propio Luis Escobar director de teatro como el propio Caballero como Francisco Nieva que crearon un mundo también un mundo irreal muy camp con muchos elementos como aquí que toman de la vida cotidiana de usos cotidianos un poco anticuados todo ello mezclado con este tipo de cosas de objetos que se usaban por necesidad por ejemplo ladrillos porque es muy barato crear una superficie con ladrillos y mezclado con arte contemporáneo y con muebles modernos por ejemplo esta silla la silla de Bertoia un escultor que es más conocido por la silla por esa silla que es casi el único mueble que hizo pero es uno de los muebles más famosos del siglo XX y que apareció en muchas tiendas de España y en muchos espacios que querían es la silla digamos estructural por excelencia toda esa estructura no solamente es estructura del sostén del asiento sino que el propio asiento también es estructura entonces fue es una de las sillas más paradigmáticas de ese momento entonces bueno Gastón y Daniel la utilizó pero lo utilizaron muchos mueblistas y de hecho aún quedan algunas tiendas de los 50 que quedan aún en las ciudades españolas aún quedan estas sillas que valen un montón por cierto y que en esas tiendas siguen estando porque estaban desde el principio yo hablaba antes del Hotel Hilton y Rafael García fue un mueblista era un mueblista valenciano de los años 30 o incluso anterior un hijo de este mueblista se quedó en Valencia y otro se trasladó a Madrid y empezó a hacer pues las salas pasapoga las salas de baile de la Gran Vía las salas de baile más lujosas digamos de los años 40 a las que podían ir los que practicaban el extraperlo porque eran carísimas para el público normal o los extranjeros este señor me contó que justamente en la inauguración del Hilton se le acercó el embajador americano y le dijo que si no le interesaría era el mueblista digamos el decorador más potente de Madrid y le dijo que si no le interesaría importar muebles americanos y entonces efectivamente empezó a importar muebles de Knoll que era la empresa una empresa de origen alemán que se había trasladado también por el nazismo a Estados Unidos y era la empresa que producía los muebles de Ims de Sarinen de los mueblistas más importantes de los años 40-50 bueno volviendo a Gastón y Daniela hicieron dos concursos de telas a los que se presentaron todos los artistas bueno muchos de los artistas más conocidos que trabajaban en Madrid en ese momento como Feito Millares aquí vemos una de las telas de Millares que hizo varios modelos y con ello también se ha hecho el paraguas es el momento también en que por una parte esa idea patrimonial digamos aristocrática e historicista que tenían los primeros franquistas era una idea que ya estaba fuera del tiempo porque a ver ya existía un nuevo un capitalismo que tenía una idea de la cultura y de la riqueza y de la exhibición de la riqueza que era diferente la riqueza del aristócrata es las posesiones que tiene por no por lo que ha hecho él mismo sino por lo que ha heredado de sus antepasados y mientras más antigua es esa herencia más importante es ese aristócrata mientras que con el capitalismo la importancia del rico es lo que ha hecho él mismo y la cantidad de dinero que tiene y no aquello que ha heredado y por tanto el capitalismo va a desplazar la importancia de la riqueza patrimonial sobre la cultura la importancia del arte del pasado sobre el arte contemporáneo entonces es un modelo que ya existía desde los años 20 en los países en los que el capitalismo estaba más desarrollado como Alemania Estados Unidos la terna Francia y en España es este momento en el que se va a introducir esa idea en los 50 la modernidad de repente pasó a ser un elemento de prestigio aunque luego solamente buena parte de la población la conocieron solamente a través de las iglesias que fueron muy modernas algunos edificios públicos pero la modernidad fue un elemento de prestigio y se parece ya mucho más en los 60 por ejemplo en el cine en el cine más popular y más comercial entonces ese capitalismo digamos que tienen en cuenta los elementos culturales va a empezar a hacer en los años 60 uso de los artistas como elemento movilizador y elemento de atractivo para la clientela se hicieron sobre todo en telas que por supuesto es donde más fácilmente puede trasladar el artista a su trabajo se hicieron muchísimos tejidos con obras incluso de Picasso que parecería a priori el más reacio a participar en iniciativas comerciales pero se hicieron muchas telas con artistas aquí se ve también un traje es un cuadro de Elena Santoja que era una luego más conocida como música y como presentaba la televisión pero en ese momento se dedicaba a la decoración e hizo un retrato con una de las telas de ese concurso y ahora rápidamente se hizo la Gastonia Daniela que era una empresa de tradición digamos dedicada a los textiles a la vez en los 40 surgieron muchas pequeñas empresas de construcción como Biosca como Darro en Madrid que trabajaban para organismos públicos y empezaban a tener una pequeña clientela privada y entonces para atraer también a esa clientela también tenía y para como eran básicamente decoradores no mueblistas también tenían cuadros pintura y hacían exposiciones en sus locales había muchas pocas empresas como tales pero la más importante quizás ya he citado la de Rafael García pero la más importante que va a surgir a finales de los 50 en Madrid es H Muebles que era la empresa de los Suarte que era una gran empresa constructora que venía de los años 30 conocida porque había hecho la Cruz de los Caídos aunque también es la Cruz de los Caídos no el Valle pero sí la Cruz de los Caídos pero también es cierto que el ingeniero que lo hizo era un ingeniero represaliado que no podía trabajar en la empresa era profesor antes de la guerra no podía trabajar y fue el ingeniero que hizo la Cruz aunque se negó y que trabajaba con H Muebles como ingeniero habitualmente aunque se negó a dirigir la construcción ¿no? entonces al iniciar tímidamente la sociedad de consumo en España a sus pasos en los 50 en medios de los 50 empieza a haber una clientela privada y una clientela ya de hoteles de espacios de ocio que necesitan nuevos muebles entonces H Muebles perdón Uarte que era constructora básicamente empieza a implicarse en en la fabricación de mobiliario es la familia la familia Uarte es la familia son los mecenas del arte más importantes de la historia de España de la historia contemporánea de España tuvieron una gran colección eran de origen navarro y tuvieron una colección que iniciaron cuando Juan Uarte compró una pieza de Oteiza en una en una tienda de objetos religiosos ni siquiera sabía que era un objeto de un artista pero a partir de ese objeto conoció a Oteiza y empezó a interesarse por el arte contemporáneo entonces Néstor Basterrechea era otro artista que también era hijo de su padre era un alto cargo vasco se tuvo que exiliar se fueron a Argentina con lo cual Basterrechea había ido desde muy pequeño en Argentina pero también volvió en los 50 a España y junto con Oteiza fueron los que inspiraron los primeros muebles y la idea de fábrica de muebles de esta familia Uarte esto es un gigantesco aparador que hizo Basterrechea para la casa de los Uarte y estos sin embargo son los muebles en los que también sobre todo Basterrechea se implicaron los primeros muebles que empezó a hacer esta constructora con esa idea de mueble estructural y mueble moderno en realidad Uarte le pidió a Oteiza que tenía esa experiencia de Córdoba que diera una charla a sus trabajadores y que les explicara cómo hacer el mobiliario moderno pero Oteiza empezó a hablar de la interactividad del espacio plástico y de cosas de esas y se dio cuenta a Uarte de que con él no iba a poder crear muebles y entonces Basterrechea fue el que estuvo a cargo de esa empresa en ese primer momento el gran invento de ese primer momento fue esto el enchufe o la cruceta este elemento que sirve para unir muy fácilmente elementos de un mobiliario que se puede utilizar es un cuadrado digamos que puede estar abierto por dos, por tres, por cuatro lados por varios lados entonces permite enchufar piezas también por ejemplo si se enchufa otra desde aquí hacia arriba podríamos crear una estantería o sea permite crear estructuras modificables muy rápidamente con él con ese enchufe se hicieron corrales y molezún esta banqueta con la que amueblaron el pabellón el pabellón de Bruselas que también ganó un premio en el 58 el pabellón de España en la feria de Bruselas que también ganó un premio en el 58 y esto son algunas de esas sillas también hechas con este elemento que era un elemento de corrales y aquí vemos un interior de H Muebles en ese momento que intenta crear un mueble económico aunque no lo eran realmente pero muebles discretos digamos para una clientela de clase media que era muy incipiente estos son muebles también que hizo que hizo Basterrechea para H Muebles y aquí se puede ver una escultura de Oteiza porque la tienda estaba decorada con las obras que ellos coleccionaban de Oteiza de Palazuelo de Chillida de muchos artistas sobre todo vascos y esta pieza creo que es igual que una que está en la exposición abajo realmente Oteiza vivió gracias a vivió gracias a a la familia Huarte durante todos los años 50 trabajando incluso la familia Huarte también se encargó de construir lo que se llama nuevos ministerios en Madrid y le dieron un taller en el que pudo trabajar y gracias a su trabajo en ese taller ganó la Bienal de Sao Paulo en el 57 porque hay una cosa que no que no se ha encontrado aún la la explicación y tampoco que se haya buscado mucho que es que en los años 50 fueron unos años por una parte de aislamiento por supuesto los exiliados y sobre todo los exiliados más politizados estaban absolutamente en contra de que colaborara nadie o de que hubiera una apertura hacia España por parte de otros países y dificultaban las relaciones con el exterior y por otra parte el gobierno también tenía un régimen autárquico y una economía muy básica pero sin embargo en esas condiciones en los años 50 surgieron algunos de los mejores arquitectos y artistas de la historia moderna de España después de Goya no había habido ningún artista y luego en los años 20 no había habido ningún artista ningún arquitecto perdón que tuviera la fama que tuvieron Alejandro de la Sota o Iza tantos arquitectos como Horagas tantos arquitectos como hubo en esos años que ganaron tantos premios internacionales y también los artistas coparon muchos premios Tapies o Chillida o Teiza muchos de esos artistas bueno y para cerrar esta cosa de concursos uno que se hizo en la EX con un organismo de los años 30 que se recuperó a finales de los 50 y se hizo un concurso de viviendas un concurso para viviendas económicas para muebles de viviendas económicas en la cúpula la exposición de auténticas novedades en toda clase de muebles aparatos y utensilios para la casa los proyectos de adorno o de habit... perdón He aquí el interior de un hogar español comedor cuarto de estar tal como lo concebían nuestros abuelos apenas hay lugar para moverse y el polvo dispone de trincheras casi inaccesibles en los mismos metros cuadrados y en idéntica disposición vean lo que luce el mueble moderno práctico funcional y confortable según se demuestra en la exposición de ambiente del hogar organizada por EXCO en los locales de la exposición permanente del ministerio de la vivienda perdón ui organizada por EXCO en los locales de la exposición permanente del ministerio de la vivienda donde previamente se había celebrado un concurso seleccionador dormitorio ideal para niños con los elementos bueno la importancia de este concurso fue que se hizo en dos fases en vista de que esos pequeños concursos no servían para nada porque por ejemplo en el de Gastón y Daniel los modelos que entregaban la mayor parte de los artistas no se podían llevar a la producción no estaban pensados para las formas de producción industrial en este concurso lo que se hizo es hacer el concurso en dos fases en una primera se premiaron no los prototipos sino los dibujos y en una segunda se premiaron los diseños finales y eso hizo que la selección de premiados en la segunda fase fuera completamente distinta a la primera y los que ganaron en la segunda fase eran personas que tenían experiencia previa en la construcción en la primera por ejemplo el premio de sillas lo ganó lo ganó Moneo y su silla cuando se fue a fabricar pues era una silla de madera curvada siguiendo un modelo organicista nórdico y tuvo que ponerle una estructura metálica porque no se sostenía ¿quiénes ganaron el segundo premio? los miembros del equipo 57 que también provenían de ese núcleo de Córdoba y el padre de José Duarte uno de los miembros era fabricante de maderas con lo cual fue el que había hecho los primeros muebles para ellos la silla esta por ejemplo que está también en la exposición esta silla la hicieron también con un fabricante de ruedas de carro que utilizaba estos elementos como radio y entonces con ese fabricante de ruedas de carro hicieron esta primera silla en la que se ven siguen también esa idea que habían aprendido sobre todo con Oteiza de lo que ellos llaman la interactividad del espacio plástico y la continuidad dinámica del espacio de manera que las superficies intentan que rompan construir las menores superficies continuas posibles y dejar siempre aire de manera que el aire aquí la forma está creada tanto por el vacío digamos o el aire como por los elementos que forman parte de la estructura esta es una silla muy típica de esos años con la construcción transparentada digamos porque se dejan ver aquí también todos los elementos con los que se construye con los que se fabrica la silla la silla en este caso bueno estos fueron los ganadores con estas obras este también es un mueble importante un sillón para voloide en el que cambian el elemento sobre todo más diferente es el elemento de base y equipo 57 son también muy interesantes porque siguieron fabricando muebles cuando los artistas y arquitectos empezaron a tener trabajo como artistas y arquitectos abandonaron el diseño incluso se avergonzaron de ese periodo en el que consideraban que habían trabajado para el diseño para el interiorismo como un ganapán pero equipo 57 entre ellos había algún comunista como Ibarrola que fue detenido pues ya en el 57 y tenían una clara conciencia de que el artista debía de servir como creían los constructivistas rusos a la organización social de la sociedad ¿no? a contribuir a la vida cotidiana de las personas con lo cual siguieron trabajando en diseño luego a raíz de ese premio consiguieron trabajo en una empresa Danona en el País Vasco y siguieron haciendo muebles estos son los muebles que hacen para Danona algunos de ellos siguieron haciendo muebles hasta vivieron durante muchos años gracias a los royalties y de hacer sus muebles y siguieron hasta a lo largo de los 70 trabajando para para muebles bueno pues estos son más muebles de de ese concurso y para ver la importancia de ese concurso están estos dos estas dos butacas que también consiguieron un premio de H Muebles de la empresa de los Suarte y aquí Hogares Modernos una revista de decoración que surge en el 66 y que tiene a Vázquez Montalbán como redactor jefe a partir de su tercero o cuarto número que es la gran revista de los 60 ¿no? si aquí en los 50 se había defendido el mueble estructural y se habían hecho prototipos en los 60 esos prototipos se siguen utilizando estas butacas son prácticamente iguales con ciertas modificaciones a estas y por otra parte es la revista que va a a difundir y a contar lo que ya no es simplemente sociedad de consumo sino más bien era de la afluencia era de la riqueza ¿no? en la que también vemos el cambio esto es un interior de H Muebles en Torres Blancas el edificio que fue paradigmático de esa era de la afluencia ¿no? hasta en el nodo hacen entrevista a 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 la primera pregunta que hace el entrevistador de nodo es ¿cree usted que esto es arquitectura social? o sea hubo una inmensa crítica contra Torres Blancas que es este edificio pagado por lo suerte iniciado en el 61 en el año de ese concurso y acabado en el 65 o 66 se le acusó se le acusó por todas por todas por todas por todas partes de arquitectura para ricos de arquitectura no social oiza cuando le pregunta eso hasta el entrevistador de nodo pues dice bueno es una arquitectura social porque responde a necesidades sociales pero efectivamente la arquitectura para ricos tenía detalles como un campo de golf electrónico o un restaurante que servía comunicado con todas las casas con los pisos de la casa que servía las comidas directamente a a las casas fue muy criticado y fue un poco el fin de ese sueño que habían tenido los arquitectos y los interioristas en los años 50 de mejorar la vida de los hombres imponiéndoles un modelo de vida aquí ya ha cambiado completamente la idea y la idea más bien es de crear un modelo de vida que complazca a la gente un modelo de vida hedonista que es el modelo ese de la sociedad de la afluencia en el que ya exhibir la riqueza deja de ser algo problemático bueno esto es la las oficinas de H muebles y ya para acabar quiero acabar con citando a Vázquez Montalbán que fue como digo el redactor jefe primero como Vázquez y luego se ve que dejó de darle vergüenza trabajar en una revista de decoración y empezó a firmar como Vázquez Montalbán y hizo estos artículos de Jack el decorador que quiero poner porque creo que Vázquez Montalbán igual que hizo con la copla igual que hizo con la vida privada de la gente era Charnego y además hijo de un de un perdedor de la guerra y igual que hizo en política por ejemplo escribiendo su biografía de Franco que en realidad es la biografía de un perdedor de la guerra que trabaja para un vencedor que es antifranquista también aquí en en la revista Hogares Modernos pues él una persona que completamente ajena por su trayectoria de origen a la izquierda exquisita que había en ese momento dominando el mundo del interiorismo y del diseño de la decoración en Barcelona él hace sus artículos como Jack el decorador o sea jugando con el nombre de Jack el destripador en los que digamos que da la opinión de lo que es el hombre de la calle con mucho humor pero da la opinión de lo que es el hombre de la calle sobre el diseño en esos momentos que devuelve la voz que habían ocultado digamos todos estos intentos de imponer un gusto y un modelo de vida a la gente y aquí bueno he sacado los títulos para que se vea también como hasta los títulos parecen títulos de coplas de las que le hablo tanto como aquello en lo que realmente el arte de la gente ¿no? aquello que permitía a la gente pues por ejemplo llorar por sus muertos aunque lloraran en realidad por una canción muy triste que hablaba de alguna desgracia ajena y nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias.